Mira wey lo que me acabo de encontrar Es un pinche record que es un de los noventas ¿De los noventas? Ya casi va a salir el disco de noventa cabezas, ¿eh wey? Soldados en marcha, ¿cuál es nuestra misión? ¡Colta Alcaneza! ¿Y quién somos? ¡Los noventeros! ¡Colta Alcaneza! ¡Colta Alcaneza!